Bueno me toca, yo quiero marrón para el caballo como este Que marrón, más azul Hola, yo soy Lili, yo soy Chiqui Y esto es, LOL, Retos Divertidos, comenzamos Hola Chiqui, hola Lili Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien Ya me valía, ya me valía Chiqui, el reto de hoy es un reto que me encanta, ya tú lo sabes Porque vamos a colorear Claro, como me conoces Chiqui, la temática de hoy te va a encantar ¿Por qué? Pues Chiqui, ¿a ti te gustan los juguetes? Me encantan A mí también me encantan los juguetes Y este 3 Markers es especial juguetes Libby, la verdad que en esta época me encanta ver los catálogos de juguetes de las tiendas A mí también Chiqui, porque ahí es donde puedes ver todos los juguetes nuevos que han salido A que tú señalas los que te gustan Hombre, claro, desde siempre A que vosotros también lo hacéis Dale a like si vosotros también señaláis los juguetes que os gustan Pues aquí tenemos la bolsa con los rotuladores preparada Y las gafas para no ver Y te voy a enseñar el primer juguete que vamos a colorear Libby, estoy deseando saber qué juguete es Es un juguete que está muy de moda Es súper bonito Y se llama como nuestro canal Una LOL Una LOL Surprise Esta para mí y esta para ti A que es muy bonita Es súper mona Pues voy a coger un color tan chulo como este Guau, ese color me encanta Y ahora voy a coger otro tan chulo como este Bueno, también es bonito, muy bonito Y por último, uno tan chulo como este Bueno, bueno, más o menos, más o menos Míralo chiquis Una, dos y tres Guau, me gustan los colores Pero son muy parecidos Me ha tocado rosa, rojo y naranja Bueno, pues me toca Bueno, pues me toca y voy a coger un color como este Bueno, es bonito Quiero un color muy kawaii porque la LOL es súper kawaii Este Que kawaii Ojalá que sea verdad Y por último, otro colorcito bonito como este Este es más bonito Ojalá que sean muy bonitos Voy Una, dos y tres Bueno, está muy bien Me va a quedar súper chulo Porque me han tocado Naranja Celeste Y gris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí tenemos a mi LOL Surprise Que tiene un vestido súper bonito A juego con sus ojos Libby, la mía sí que tiene un vestido súper bonito Rosita Pues dejad en los comentarios Que LOL Surprise gana la primera ronda Bueno, pues vamos con la segunda ronda Y he elegido chiqui otro dibujo súper bonito De un juguete que me encanta chiqui Se trata de una... Enchantimal En concreto Danesa ciervo Libby, son súper bonitas Son súper bonitas las enchantimas La que sí chiqui Sí Pues esa para ti Y esta para mí Un colorcito muy bonito Como este Libby, es un color que va a juego contigo Pues seguro que es azul Porque hoy voy de azul Bien, si es azul me encanta Voy con el segundo color Un color tan bonito como este Sí, es bonito Bonito como chiqui Dame una pista Bonito como el sol Y por último Este Te ha venido súper bien Bien, bien, bien Voy a mirar Una, dos y tres Bien, no es tan mal Hoy me están tocando unos colores súper chulos Me ha tocado Marrón Amarillo Y azul Un marrón Como Este Uy No es marrón Pero casi Pues entonces Quiero un marrón Como Este Uy chiqui No es marrón Pero casi Pues entonces Quiero un marrón Como Este A ver Wow chiqui Es marrón Libby Creo que me estás mintiendo Una Dos Y tres Bien Me ha tocado Marrón Verde Y Gris No es marrón Me ha tocado Como Ir No es marrón Me ha tocado Gracias por ver el video. Pues aquí tenemos a la auténtica Danesa Ciervo de Enchantimals. Chiqui, yo no sé si la tuya es la auténtica, pero la mía es súper bonita. Me encanta cómo ha quedado mi Enchantimal Danesa. Pues dejad en los comentarios qué Enchantimal os ha gustado más. Bueno Chiqui, pues vamos con la tercera y última ronda. Oh, con lo que me está encantando colorear juguetes. Pero no te preocupes que este juguete también te va a encantar, a mí me encanta. Y se trata de un Playmobil, en concreto Playmobil a caballo. Qué chulo. ¿A qué? Un montón de bonitos. Me encanta. Pues toma para ti. También quiero un marrón para el caballo como este. ¡Wow! Ese no es marrón, pero el caballo se va a quedar súper chulo. Pues quiero un verde para el césped como este. ¡Oh! ¡No es verde! Y ahora quiero rojo para la camiseta. Bueno, casi. Una, dos y tres. ¡Buah! Pero Libby, ¿qué voy a hacer con esto? Pues a mí me parece súper chulo. Me ha tocado violeta, celeste y naranjita claro. Bueno, me toca. Yo quiero marrón para el caballo como este. ¿Qué marrón más azul? Pues quiero otro verdecito para el césped como este. ¡Wow! ¡Qué verde! ¡Más rosa! ¡Oh! ¡Azul y rosa! ¡No! ¡Uno, dos! ¡Más rositos, por favor! ¡Este! Libby, ¿has acertado todo? ¿De verdad? ¡No! ¡No, no! Voy. Una, dos y tres. ¡Bueno! Me ha tocado verde, que es el que yo quería. Verde para el césped. Naranja, que le voy a poder pintar la cara. ¡Y azul! Para el cielo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Pues aquí tenemos a mi Playmobil con su caballo que tiene manchas con forma de caritas de gatito porque es un caballo kawaii. Libby, tu caballo con formas de gatito no tiene nada que hacer contra mi unicornio. Es una chica Playmobil montada en un unicornio. Libby, este dibujo me ha encantado. Pues dejad en los comentarios quien gana la tercera ronda. Mi Playmobil con su caballo kawaii con manchas de gatito. O mi Playmobil con su unicornio que en realidad no era un unicornio pero me lo he inventado yo. Bueno pues vamos con el recuento final. En primer lugar tenemos a una LOL Surprise muy bonita. Y aquí tenéis a la mía. En segundo lugar hemos coloreado un juguete que nos encanta que se trata de una Enchantimal y en concreto es Danesa Ciervo. Y aquí tenéis a la auténtica y genuina Danesa Ciervo. Y por último hemos coloreado otro juguete super chulo. Un Playmobil. En concreto un Playmobil montado a caballo. Que mi caballo es un caballito kawaii. Y aquí tenéis en concreto un Playmobil que está montado en un unicornio. Pues la decisión está en vuestras manos. Dejadnos en los comentarios quien ha ganado cada ronda. Y así Chiqui y yo sabremos quien ha ganado este reto de juguete. Adiós. Y si te ha gustado este vídeo dale a like. Y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!